Roto el corazón, exprimido el sentimiento Solo queda recordar lo que pasó hace algún tiempo Y aunque intento conservar Solo los buenos momentos terminamos siempre igual Escarbando en los recuerdos Y volviendo a abrir la herida Que sé que nunca cerró Ahora todo es culpa mía Esta vez tienes razón Lágrimas en la almohada Otra vez de madrugada Empapados en alcohol Sigo sin pedir perdón Sabemos que se acaba Puedo decirte nada Que esto no es lo que esperabas La canción que te prometí La canción que te prometí La que hablaba de ti De mí, de vivir en un mundo feliz De viajar, de reír, de vivir